Este viernes se conoció la muerte de pasaporte, el caballo del senador Alirio Barrera, con el que ingresó al Congreso de la República el pasado 27 de septiembre, luego de la aprobación de una norma que permitía el acceso de mascotas a la sede del Legislativo. De acuerdo con una publicación hecha por el legislador del Centro Democrático, el caballo murió al parecer como consecuencia de una mordedura de serpiente. Murió mi amigo, mi compañero, mi pasaporte, mi caballo. ¿Qué dolor se siente? Ayer a las 10 de la noche lo consentí antes de irme a dormir como siempre y hoy lo encuentro muerto. Al parecer me lo mordió una culebra. Haremos todos los exámenes correspondientes para saber qué le pasó a mi caballo. El hecho ocurrió un día después que el senador Barrera le creara una cuenta de Twitter al animal. Me fui a dormir y amaneció muerto. Amaneció inflado y sangrando en las encías. Eso es típico de la mordedura de una culebra. Era casi de la familia. Iba a competir en un coleo de Paratebueno. Estaba muy contento con el caballito, mi consentido, mi animalito. Finalmente aclaró que esperará los resultados de los exámenes para corroborar los motivos de la muerte.